Música Aquí estamos nuevamente haciendo entrevistas, hoy día tenemos un invitado especial, generalmente entrevistamos actores en lucha, ese tipo de cosas, ahora es un actor especial. Simón, ¿cuál es tu apellido Simón? Simón Jam, así se pronuncia, J-A-M, J-E-A-M-E, y se pronuncia Jam. Exactamente, mi abuelo por parte de padre llegó de Francia, ¿eso hace cuándo? Tu abuelo se... Uy, tenemos contando, a ver, chuta, así para sacar la cuenta, 1900, ¿cuánto será? Mi papá nació en el 53. ¿En Chile? ¿Nació en el 53 en Chile? Sí, en Chile, sí. Ah, y tu abuelo de 50 años antes, no sé, un poco más. Y mi abuelo, claro, imagínate. Ah, bien, harto. Sí, harto tiempo, sí. ¿Y por el lado de tu mamá? Y por el lado de tu mamá, del Perú. ¿Del Perú? Claro. ¿Francia? Imagínense la mezcla, Francia, Perú, Chile. Chile. Uh. Claro, y en parte eso me dio a entender, porque yo me enteré hace poco del tema de que mi mamá tenía sus... mi bisabuelo había llegado de Perú, de Tacna. Entonces fue súper especial, porque yo siempre en mis presentaciones hago mucho, por lo mío es la música latina, siempre lo ha sido desde el bolero hasta la salsa, merengue, bachata, cumbia. Y la gente me preguntaba siempre, no podían creer que yo era chileno, siempre me pasó cuando actuaba, al final se me acercaba, ahora que hay tanto venezolano. Claro. Y me preguntan, ¿tú me eres chileno? ¿A dónde? ¿Venezolano? Yo digo, ¿chileno? No, no puede ser. Sí, chileno. Porque siempre escuché la música. ¿Y en qué parte naciste tú? Yo nací en Santiago. En Santiago. En Santiago. En Santiago. Santiago, en Santiago de corazón. ¿En qué comuna? ¿En qué comuna? Nací en Macul. ¿Macul? En Macul. Yo nací criado en Macul en Chacarilla. Chacarilla, ay, 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 ay. En la población se me voy a decir, conocía. Sí. Conocía en su época. Sí. Que ahora se llama, le cambiaron el nombre, San Vicente de Polo. San Vicente, le vos pasó de Chacarilla. Le vos pasó de otro, exacto. Pasó un santo, sí. Claro, exactamente. Se reconvirtió. Sí, nací ahí en el año 84. Ese fue el primeros 13 años de vida viví ahí en Chacarilla. Ya, ¿y de ahí te cambiaste a? De ahí me cambié a Peñanolén, que es donde vivo aún. ¿Vives ahí en Peñanolén? ¿Hace mucho tiempo entonces? Sí, sí. Sí, aparte de unos 20 años. Más de 20 años en Peñanolén. ¿Y estudiaste en algún liceo por ahí? Estudié... Bueno, yo pasé por cuatro colegios. ¿Cuatro colegios? ¿De básica o de media? De partí en básica en un colegio chiquitito que quedaba en Magul, Flores Nightingale se llamaba. Ah. Un colegio bien especial que me marcó en el tipo de educación porque eran las profesoras y eran todas misioneras. 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 Entonces tenían un sentido muy desarrollado en la parte humana de la educación. Humana de la educación. Entonces fue súper especial porque hicieron que no había una preocupación tanto por lo educacional, por lo ram, por la materia, sino por el respeto al otro, por los valores. Entonces fue súper marcador para mi generación, mis compañeros, que todavía los veo, ese colegio. Y ahí yo estudié de primero a sexto. Ya. Fue en sexto. Me fui a un colegio que quedaba allá en Las Arañas, pues allá por la reina, me acuerdo, que duró un año nomás. Ya. Fue un paseo, fue un paseo. Fue un paseo. Después cambiamos, hubo un enredo ahí de que yo creo que a mis papás estaban confundidos, y les costó mucho encontrar un colegio que fuera de la misma tendencia de este colegio, que te hablaba de la parte humanista y todo, y me llevaron a un colegio que se llama Pedro Valdivia, más o menos conocido. Y ahí repetí. Hasta ahí llegué. Claro, repetí octavo, me acuerdo. Ya. Y mi último colegio fue que yo estudié de octavo a cuarto medio, fue el Henrich High School, que queda ahí en Macul. Ya. Volviste a... Claro, y ahí fue el inicio. O sea, bueno, yo partí tocando piano a los 10 años, tomé clases de piano, y ese fue mi inicio, pero a los 14, 15, justo se me dio en este colegio que te comento, que hice la enseñanza media, de que tenía varios compañeros que les gustaba la música, les fascinaba. Justamente hay un bajista, guitarrista. Yo en esa época tocaba batería. Tocaba, ya. Y armamos una banda en el curso. Y teníamos un muy buen profesor de música en esa época que hacía talleres extraescolares. Ya, sí. Y nos quedábamos y practicábamos el folclor. Tocábamos y ya, Puma Huerto, canciones de Quilapayún, de ese estilo, bien folclórico. Y eso a mí me marcó mucho en el inicio, y yo podría decir que ahí me hizo mi carrera como músico, porque me di cuenta que esto es lo mío. Me encanta, me siento cómodo. Más encima de todo lo que se da alrededor de la música, uno conoce gente, los carretes, la bohemia. Imagínate, con 15 años, y viviendo ese mundo, está bravo. Fue una felicidad, un oasis de felicidad. Y ahí empezó mi carrera como músico, con estos músicos, que tuve la suerte, que eran músicos, y muy buenos músicos. Varios compositores, cantantes. Ahí se dan las cosas en la vida, de repente. Se quedaron ahí, justamente. Y me fui, pero... Ya imagínate, más de 20 años. Más de 20 años. Yo tengo 38, y eso te dan lo que tenía, 14, 15, 23 años. Eso fue el liceo. ¿Y después del liceo, saliste al mundo laboral? Saliste a... Claro, yo cuando llegué a cuarto medio, dije, ¿qué hago? Claro, que tenías toda esa vocación, entonces... Claro, ¿qué hago? Que estudio, y naturalmente, sin pensarlo, me fui a estudiar música, a un instituto. Ya. Y por suerte, tuve el apoyo de mi familia, porque tú sabes que... ¿Qué instituto fue? Estudié en la SCD, que era un instituto que quedaba allá en Conchitor, en el centro. ¿De la SCD? Claro, que era parte... ¿De la sociedad de...? Sociedad del Derecho Autor, claro, y ellos... Parte de eso era que tenían un instituto en esa época. Sí. Y ahí estudié interpretación instrumental, que obviamente yo... Tú eliges un instrumento, que en este caso, para mí fue la batería. Ya. Pero aparte tienes ramos, teoría de la música, armonía, aprendes a tocar piano, todo lo necesario, las herramientas necesarias como para poder desarrollarse, después lo que tú quieres hacer. ¿Y tus compañeros eran como de tu misma situación, que tú venías de Macul, o eran de distintas comunas, ¿te acuerdas? Por ahí, claro, algunos en Macul, otros viven en Ñuñoa, ese es el sector más o menos. Ya. Todo Macul, algunos de la Florida también. Ya. Puente Alto, por ahí. Ya. Como las comunas más numerosas. Sí. ¿Y ahí cómo te fue en ese instituto? Bien, aprendí lo necesario para poder iniciarme en el tema musical, tener la herramienta, pero a la vez, a mí me pasó algo súper especial. Yo no... quedé corto con el instituto en el sentido de que sentía que en esa época no era muy bueno yo para el tema de estar una hora en clase, después de otra hora en la otra clase. Era más bien inquieto. Y siempre me interesó aprender de la música más en la calle. O sea, aprendiendo tocando, tocando y conociendo gente y haciendo canciones. Me acuerdo que toqué las micros, por ejemplo, que fue una experiencia maravillosa. Estuve un año entero tocando con un colega desde el colegio. ¿Y qué tocabas ahí? Porque de la batería... tocaba cajón, cajón peruano. Ah, cajón peruano. Oh, cantabas. Claro, y él tocaba la guitarra y cantaba también. Él cantaba, me acuerdo, una salsa ahí. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Y hacíamos canciones de salsa. En general, en general, se daba mucho que tocaba más folclore, porque nosotros no estábamos con salsa. Ya, estábamos con otro... La gente empezaba a bailar, ahí a gozar, a disfrutar. Se movía. Y no iba bien, nos daban propiedad y todo. Entonces, me pasó esa mezcla de estudiar en el instituto, pero a la vez siempre estar tocando con músicos en la calle. El contacto con la gente. El contacto con la gente. Parece que eso es lo que te... Eso es lo que me movía. Ya. Lo que siempre me movió, la verdad. Así que, fascinante. Tuviste ahí en el instituto, saliste a tocar en las calles y después, ¿cómo seguiste? ¿Cómo fuiste armando esto al momento ahora que... Desde el que está, claro. Sí, para que los televidentes se puedan hacer una idea cómo se puede construir un artista, un cantante, a partir de Macul, de un colegio común y corriente. Sí, claro. Porque además tus familias no eran músicos. No. ¿Te das cuenta? Por eso, eso es muy significativo. Exacto, sí. Y ver cómo se puede promocionar eso o cómo puede surgir o cómo puede salir porque tú decías que eran de tus compañeros del instituto SCD eran de Ñuñoa, de Macul, de Puente Alto, La Floría. Claro, había gente de todos lados en general. El colegio que yo te comentaba que eran de ese sector, el instituto ya de música, claro, había gente de todo Santiago, de diferentes lugares de Santiago. Ahí tenía compañeros de repente que vinían de Rancagua, de Talca, estudiar. Me pique. a Santiago. Algunos de Talca se vino a vivir, por ejemplo, acá. O sea, la pasión de la música mueve. Mueve. Eso sí. Entonces, saliste de ahí y te quedaron más ganas. Claro, ahí yo armamos un grupo con los compañeros del colegio que se llama Made in Chile. Made in Chile. Made in Chile. Y ahí yo en ese grupo tocaba batería, como te cuento, y logramos hacer un disco. Sacamos el disco y el grupo se acabó. La primera victoria. La primera victoria y... Claro, es un grupo muy bueno musicalmente. Yo 12, 13 años después sigo escuchando el disco y la calidad del disco es excelente, suena bien, buenos los temas. Pero, el término yo lo doy por un hecho de inmadurez, porque nosotros estábamos 22, 23, 24 años, entonces, de repente, nos poníamos a discutir unos con otros, nos llegábamos a un acuerdo. Yo también sentía que no había un líder, que necesarios los proyectos, siento yo que hay una persona que encamine los proyectos, que les dé un sentido, oye, hagamos esto, esto, otro. Que canalice la... Canalice y a la vez que los músicos también estén dispuestos a escucharlo. Claro, difícil eso, es difícil, no es fácil. Pero ese grupo me catapultó en el tema de la musical, ¿te das cuenta? entonces ahí yo dije pum, esto es lo mío, empezamos a tocar, mejor tocamos en la sala SCD, nos presentamos en San Joaquín, tocamos algunas veces la Maestra Vida, que es una salsoteca de antaño, ya clásica, clásico, tocamos ahí también, y así fue mi movimiento con esa banda, se acabó y yo estuve tocando un tiempo más con batería con otras bandas, o sea, yo en esa época quería absorber, así que a donde me llamaban, a la hora que me llaman voy, como dice la salsa, o sea, donde me llamaran iba, porque sabía que me iban a nutrir de nuevos músicos, de nueva gente. Bueno. Y el gran cambio que tuve, que fue como entré a cantar, porque yo hasta ahí solo tocaba batería profesionalmente, fue porque el 2010, no, disculpa, el 2010, me llama justo este amigo, compañero mío del colegio, que era el cantante de Medellín Chile, para invitarme a una audición para la orquesta Santiago Lestaras. Ah, buena, buena, ya, sí. Que era una orquesta de salsa que ya cumple 20 años, o sea, es la primera orquesta de salsa aquí en Chile, que se la jugaron por el estilo, y mi amigo me dice que, oye, vamos a audicionar a una orquesta que yo estoy cantando pero que necesitan otro corista, me dice. Buena. Y yo ahí digo, oye, pero sería capaz, le digo, yo como cantante probablemente tal, nunca lo había hecho, siempre había estado como baterista, y él me dice, no, no te preocupes, vamos, nosotros hemos cantado harto juntos en carrete, nos conocemos de chico, tal vez esto que nos va bien en la audición. Y bueno, pues nos juntamos, ensayamos los temas, nos tomamos súper en serio el asunto, me gusta decir cosas como musicales, en el sentido que los coros de la salsa son a dos voces, en general, pocas veces, hay veces que son a unísono, pero hay veces que son a dos voces, no sé, que tenés buen oído, y empezamos a enseñar y nos fue súper bien, y llegamos a audicionar, y me encontré con muy buenos músicos, en esa época estaba Parquímetro, que era un trombonista, que falleció hace el 2019, lamentablemente, y tocaba en esa orquesta, entonces para mí fue entrar a otro mundo, musicalmente. Para que los televidentes capten bien, el grupo que tú mencionaste, danos más referencias, para que la gente sepa a qué grupo, que el grupo que tú mencionas es muy importante, muy vital en ese espacio. Muy vital, claro, Santiago Leftar es una orquesta que se formó gracias al director, que es Jorge Asmón, el director de esta orquesta, su pasión es la salsa, su hobby, su pasión, el tema de la salsa, siempre lo fue de joven, y él era tumbador, tocaba tumbadora, había tomado clases y todo, y se llega a contactar con Héctor Parquímetro Liceño, y ahí le ofrece, le dice, mira yo, le ofrece, yo soy fanático de la salsa, yo sé que tú también, y yo quiero atreverme a la mano a una orquesta de salsa, ¿por qué atreverse? porque no es un estilo muy tocado en Chile, lo que más siempre se tocó es la cumbia, en Chile, siempre lo hemos dado, y hemos tenido bandas emblemáticas, Tommy Ray, y cuántos Pachucos, Sonora Palacio, Sonora Palacio, mucho, Sonora Palacio, y él le dice, juguémosla, sabiendo que es algo difícil, pero vamos, son 12 músicos, en la orquesta Santiago Lestal, o sea, imagínate que esa es la formación para poder tocar salsa del estilo que tocan ellos, y se embarcaron en el proyecto, de ahí llegaste tú, a ese espacio, que es un espacio, y a ese espacio, que es muy estable, con mucha trayectoria, exactamente, y eso como te contaba, fue un antes y un después, por la trayectoria de cada músico, por la historia de cada músico, porque eran músicos con mucha experiencia, y tocado en la época, tocaba mucho en televisión, aparte, los músicos eran contratados en la televisión, y eso ya se terminó ahora, en estos tiempos, raro ver un músico que esté tocando, prácticamente, porque no hay mucho programa con música en vivo, lamentablemente, o que cante alguien, lamentablemente, yo digo que eso se ha dejado de lado, en la televisión abierta, y se echa de menos, si, tienes razón en ese punto, hace falta, raro, hace falta lo cultural, el tema cultural, la cultura, la cultura, ¿cierto? claro, llegamos con tu, llegaste ahí, tuviste cuánto tiempo, pasaste a cantar, ¿cierto? la pasaste de la batería a... claro, yo ahí en Santiago le estaba a hacer coros, que a mí lo que me encantó fue, porque el corista, quien es lo que hace, baila y canta, claro, pero no era corista principal, no era cantante principal, entonces me daba el tiempo para mirar a la gente, de repente pinchar, o sea, estaba facilitado, jugaba, y ahí iba a bailar, y vamos cantando, haciendo los coros, y tocaba algunas percusiones menores, una güira, por la luz, y eso me daba tiempo para después ir mirando a la gente, o sea, empaparme de lo que es la energía del público hacia el artista, ¿ya? y eso yo lo sigo experimentando, ¿te das cuenta? o sea, yo por ejemplo, cada vez que actúo en un escenario, me conecto con lo que está pasando en el público, si están sonriendo, si están bailando, si están cantando, eso es una cosa que a mí me pasa que me da más ganas, me da más energía, me retroalimenta, te conectas ahí, te conecta con lo que uno está haciendo en el momento, y acá eso fue esencial, y lo otro que ahí había una, un tema de, habían cuatro trombones, en esa orquesta, y una locura, yo estaba adelante, y sentía los cuatro trombones atrás, la vibración, enorme, eso, muy bonito eso, sentir el, la fuerza, la fuerza, la fuerza en la música, se me van a dar los pelos, realmente, el estar ahí, en esa situación, y cómo fuiste, claro, pasaste ahí del coro, a ser solista, ¿qué pasó ahí? eso, bueno, de a poco, me fui ganando la confianza, y yo, de los músicos, de los más activos, de la orquesta, y ahí me empezaron, de repente, me acuerdo que el vocalista, de esa época, me daba canciones, o el director decía, canta tú esta, entonces, dentro de un show, de doce temas, yo hacía dos, tres, de a poquito, ¿cierto? Terminamos siendo dos cantantes, y después, el cantante que me acompañaba, en ese tiempo, Fabián Rosales, se llama, un buen cantante salsa, que hay, que le gusta mucho, la pasión, él se va de la orquesta, y ahí quedo yo, cantando con, Camaleón Landáez, Camaleón Landáez, Camaleón Landáez, que es el hijo, de Luisín Landáez, es el hijo, de Luisín Landáez, Luisín Landáez, Luisín Landáez, el rey de la cumbia, y prácticamente, se comenta, que él trajo la cumbia a Chile, de Venezuela, y el hijo nació acá, y él llega a cantar conmigo, y esa es la dupla, que tenemos nosotros dos, hace ya prácticamente, hace unos cinco años, pienso yo, que estamos ya, cantando los dos adelante, tú sigues en ese grupo, sí, sigo en ese grupo, ahora, estamos en un receso, en un receso, con Santiago de Estar, desde la pandemia, desde la pandemia, que, fue difícil para todos los músicos, y llegó una etapa, en la cual, él, principalmente, se tomó la decisión, de dirección, como se dice, de que él necesitaba, un descanso, un descanso con la orquesta, porque, prácticamente, él remaba, solo con un proyecto, tan grande, te fijas tú, él era el productor, y aparte, músico, que es lo que, pasa muy a menudo, que al final, acá, cuesta, encontrar una persona, idónea, y de confianza, para uno pasarle, una joya, lo veo yo, te fijas, porque, por ejemplo, yo que voy a lanzar, mi disco ahora, en diciembre, para mí, eso ha tenido un trabajo, de dos años, te das cuenta, súper potente, de composición, de, de todo, un proceso, de grabación, y todo, entonces, claro, esa joya, que para uno, tan especial, no se la pasa, a cualquier persona, te fijas, y en este caso, eso tiene, entre comillas, sus costos, en algunos sentidos, que es que tienes, que mucho, mucho trabajo, en tu espalda, fíjate, mover las fechas, los conciertos, los pagos, los discos, todo, es un tremendo, peso, yo creo que él dijo, ya sabes quién, necesito, entregarme a mi familia, un rato, tiene, tiene otras actividades, por otro lado, y darme el descanso, y en eso está, la otra vez, lo vi, antes de ayer, tuvimos el día, antes de ayer, sí, el día lunes, día lunes, lo he visto, un ratito conversando, está con ganas de volver, así que yo creo que, hay que esperar, ya, hay que esperar ahí, a que, a que vuelva, y en ese contexto, tú asumiste, tú, te lanzaste, exacto, ¿cómo se llama eso? un lanzamiento, un gran lanzamiento, un, exacto, porque, ahí, el 2016, estando con la orquesta, Santiago Veltari, ya seis años, me doy cuenta que, es el momento de, empezar a componer, mi música, hasta ese entonces, yo lo que hacía, es cantar música de otros, los covers, que uno llama, y que está excelente, uno aprende mucho, de esa forma, pero la verdad es que, en un momento dije, hay que componer, tengo que hacer mi música, ¿te fijas? y me atrevía, yo, yo en mi caso, dije, me senté en el computador, me acuerdo, de qué escribo, dije, y ahí, en ese tiempo, por ejemplo, mi primer tema, como, como compositor, se llama, es amor, que era una bachata, es amor, es pasión, lo que me hace, enloquecer, me muero, de amor, son tus labios, tu amor, y una canción de amor, que se la dejé, en ese tiempo, a mi pareja, y me senté, ¿te salió y? a ver la guitarra, salió, salió, a ver la guitarra, junto a unos músicos, conseguí el estudio, y grabé mi primer tema, y de ahí, eso ha tenido, todo su tiempo, saqué un año un tema, el otro año otro, todo, todo, hasta llegó, el que llegó la pandemia, y como yo soy, soy un artista, de escenario, o sea yo, para decirlo, tenía una entrada importante, económica, desde los eventos, te fijas tú, canto en eventos, de matrimonio, donde me contratan, con una banda, que trabajo hace mucho tiempo, más Santiago Lestar, en su época, y todo, y cuando llegó la pandemia, se acabó eso de, como todo, como todo lo que pasó, te fijas, exacto, entonces, ahí llegó el momento, de acostumbrarse, o sea, llegó un momento, que me decidí, dije, ¿qué hago ahora, con esto? que es lo que yo, amo, y me encanta, y la tranquilidad, podría decir, me hizo muy bien, también, porque el trasnoche, y la vida de músico, es agotadora, también, tiene, me pasó, que tiene un tema, de que tú, mientras todos festejan, tú trabajas, entonces, te perdes cumpleaños, te perdes años nuevos, yo venía trabajando, 10 años, siguió el año nuevo, no veía a mi familia, entonces, llegó un momento, que te pasa la cuenta, y me di cuenta, me bajé, cuando te bajás, del auto, del avión, pum, y me di cuenta, oí, es que qué bueno esto, en parte, de lo terrible de la pandemia, pero qué bueno esto, de poder descansar, y me acuerdo, que me pidió, una o dos semanas, que dormí, parecía guagua, durmiendo, dormía hasta las 11, 12 del día, descansé, 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 de todo, el agotamiento, de la noche, de todos los carretes, de todos los carretes, te rebusiste, y llegar a las 4, 5, 6, 7 de la mañana, claro, y ahí, dije, vamos a componer, y se me dio, el tiempo, para poder empezar a hacer, el disco, que estoy lanzando ahora, a fin de año, en diciembre, ¿ese disco cuántas canciones tiene? ese disco va a tener, en un principio, fueron 10 canciones, eliminé 2, porque el estilo del disco, al final, uno siempre compone, grabas, y te das cuenta que, al final, había que dejar 8, que son las canciones, que tienen más que ver, unas con otras, y eso cuando sale, en diciembre, en diciembre, estamos cerquita, en lo claro, estamos a, no, me imagino, un mes y medio, debe ser, más o menos, son 8 canciones, las que van, son, 7 de los temas, composiciones mías, y va a haber, un cover, que decir, que una sorpresa, que no lo voy a comentar, para nada, hasta que salga el disco, que es una sorpresa, de un cover, de un grupo chileno, que admiro mucho, super, hacer ahí, un tributo, a este grupo, mira, o sea, toda una trayectoria, has tenido, yo creo que bastante, suerte además, sí, porque ha llegado, o sea, el instituto del CDC, la banda Santiago, o sea, has tenido mucha, suerte yo creo, también, y mucha, mucha capacidad, de canalizar, esa oportunidad, porque hay gente, que tiene suerte, y que no logra, capitalizar, o canalizar, esa suerte que tiene, tú has tenido, esas dos combinaciones, suerte y capacidad, de sacarle provecho, de ocupar, exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo, Patricio, sí, para ir cerrando, y para que nuestros televidentes, sepan, como tú llegaste acá, a la señal 3 de la victoria, como fue, como, claro, esto es que, está en mi otra faceta, sí, sí, yo, acá la, soy, se me va a decir, doy clases, doy talleres, motivacionales, de autoestima, de motivación, que trabajo como coach, yo, dije que mi otra, formación, que tengo, que lo hice el año 2014, 2015, y llegué acá, al colegio de adultos, Antonio Acevedo, que aquí en la Marina, estamos al lado de la población, la victoria, y estudia mucho, porque un colegio, una nocturna, estudia mucha gente acá, de la población, de este colegio, la mayoría, diría yo, y pasó que, bueno, voy a nombrarla, porque es que, nombrarla, mi compañera, que me está acompañando acá, que se llama Sandra, que me está, me trajo, la verdad, para acá, porque era amigo de Chari, de mucho tiempo, y nací, y criaba acá también, en la victoria, y llegamos acá, para conocer, justamente, bueno, uno busca lugares también, para difundir la música, en este caso, mi música, y se dio la oportunidad, de conocer el canal, sumado a eso, tuve la gran oportunidad, hace un fin de semana atrás, creo que una semana, de estar en el aniversario, de la victoria, y pude presentar, gran parte de mi disco, hice un show de media hora, pero con toda la energía, todo el power, y a la gente le gustó mucho, yo me enteré, bueno, vi la efervescencia, el público, bailaban, disfrutaban, sumado a, que después, muchos alumnos, del colegio, con los que me encontré, me felicitaban, y profesor, se pasó, nunca me imaginé, que usted iba a hacer, hacía eso, yo canto, he cantado en el colegio, pero muy distinto, cuando tú estás, con un escenario, con iluminación, con el vestuario, con la puesta en escena, puesta en escena, y la energía, que significa eso, que uno entrega, y así, y estamos con ganas, de seguir haciendo cosas acá, junto al canal, junto a esta población, que tiene una, tiene una historia, y tiene un, dan ganas, es especial, entrar acá, hasta a la victoria, yo no había tenido la oportunidad, de conocerla, la conocí a partir del, yo creo que del 2019, o el 20, por ahí, que empecé a venir, a buscar a los, a los alumnos, que de repente, no quieren ir a estudiar, nosotros nos entregamos tanto, que los vamos a buscar a la casa, para que igual van al colegio, ¿ya? Ese fue tu, tu nexo con la victoria, desde el colegio, ¿cómo se llama el colegio que mencionaste? Colegio de Adultos Antonio Acevedo, Antonio Acevedo, que está al costado, que tú decías de la población, en la marina, exactamente, como al frente, exacto, sí, al frente, y nosotros hacemos un gran labor ahí, en ese colegio, con, con personas que, tienen un sueño, que por, una cantidad de razones, no pudieron terminar su, su enseñanza media, de forma normal, habitual, normal, habitual, por miles de razones, que uno también, en mi caso, yo me voy enterando esas razones, y después te das cuenta, que ellos cumplen un sueño, al terminar el tercer y cuarto, en estos colegios, maravilloso, de conversar con ellos, nutrirse de su historia, y un granito de arena, el que hace uno de, que ellos también tengan la oportunidad, de conocer, otro mundo, o sentirse apoyados, ¿me entiendes tú? por un sueño que es terminar, y después, bueno, viene la universidad, hay muchos que terminan estudiando, en la universidad, entonces, es fascinante, super, Taríamos, Simón, ha sido un gusto, conocer la historia, de un joven de Macul, que, ha ido subiendo, así como la salsa, que ha ido aumentando, la cantidad de, gente que la cultiva, o le gusta, la disfruta, y además, por tu relación, con el colegio, que está, que se produjo la interacción, y ahí conociste a Chari, y pudiste llegar acá, e hiciste un show, que, lo que vamos a hacer, al final de esta entrevista, vamos a poner, cierta, tu música, para que la gente, la pueda, escuchar, porque hemos escuchado, el relato del cantante, pero no hemos escuchado, o sea, tenemos escuchado, que ha, que ha, que ha estarariado algunas canciones, pero no lo hemos, no lo hemos visto en escena, entonces, invitamos a otros, artistas, a otros cantantes, que puedan venir a la señal 3, a promocionar su, sus discos, como tú, estás promocionando este, que va a salir en, en diciembre, invitamos a la gente, que se conecte, con la señal 3, que nos busque, ahí en las redes sociales, y alguna gente, que quiera venir, a promocionar su música, y contarnos un poco, esta pequeña bibliografía, que hemos hecho, y poder compartir, con nuestra gente, si quieres, te despides, a los televidentes, como ha sido esta experiencia, por supuesto, una experiencia maravillosa, estar acá, se nota la energía, gracias Patricio, por la entrevista, dejarle un saludo, a todos, a todos, a todas, que siguen, escuchando música chilena, atentos también, a que me puedan seguir, en mis redes sociales, me imagino, que vamos a colocar ahí, en mis redes sociales, para que puedan, conocer mi música, estoy en todo lado, Instagram, Spotify, Facebook, para que puedan conocer, mi música, conocer mi disco, que sale, en un tiempito más, en un mes, medio y medio, ya lo estoy sacando, y para todo, bueno, hasta para las contrataciones, hay que aprovechar también, que realmente, la gente se interesa, porque, ¿sabes qué quería decir? estoy haciendo muchos eventos, después de la pandemia, volví con, realizando eventos, particulares, que son súper entretenidos, la gente quiere hacer un cumpleaños, y me contrata, porque yo tengo amplificación, iluminación, y hago eventos, para 20, 30, 100, y es fascinante también, súper entretenido, porque tú estás ahí mismo, en la casa, de la gente, te conversas, súper bacana, así que, todo invitado, a seguir escuchando mi música, y muchas gracias, Patricio, y al canal, por la invitación, para nosotros, ha sido un gusto, dar el espacio, para que, gente como tú, que ha ido surgiendo, y, quedan todos invitados, nuevamente, nos encontraremos aquí, en Señal 3, 47.1, nos vemos, que estén bien, chao.